Bueno, parceros, muy buenos días. ¿Cómo están, parceritos? Bueno, bienvenidos a este nuevo video, parceros. Hoy acompañándome en una nueva aventura. Siendo las 2 y 10 de la mañana, señores. Cargando un viaje aquí en Tocantinsipá. Un viaje que llevamos cargando. Esperé, prendo la lucecita. Llevamos cargando 25 horas. Duramos para entrar a cargar este viaje. Demasiado exagerado, diría yo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por fin logramos cargar. Vamos saliendo aquí de la planta. Nos enturnamos el lunes más o menos a medianoche. Y estamos saliendo hoy miércoles 2 de la mañana, parceros. Así que todo el martes y todo el día aislamos aquí entre el carro. Esperando que nos entiendan a cargar. Y bueno, bendito Dios. Bueno, vamos con un viaje con destino a la ciudad de Pereira, parceros. Entonces, nada. Aquí ya vamos saliendo cargaditos. Vamos con la bendición de Dios. Y bueno, vamos a pesar. Vamos a meterle aquí a la báscula. Vamos a pesar. Y saldremos rumbo a Pereira. Bueno amigos, 4 de la mañana señores. Vamos a la hora en Soacha. Estábamos que comprando unas pequeñas oncecitas aquí en la Altoque. De hecho, acá. Y me encontramos la celeste. Se acuerdan de la celeste en Isla, ya está. Entonces, a la hora, aquí en la Altoque, 4 de la mañana tanqueamos. Y bueno, ya estoy cargando algo de energías porque no habíamos comido nada. Entonces, bueno, 4 de la mañana señores. Y ahí vamos. Bueno amigos, a la hora. 5 y media de la mañana. Ya no había mucho trancón bajando, pero ya coronamos Fusa. Allá está Fusa, miren. Ya estamos en la casita lastimosamente. No vamos a entrar a Fusa. No vamos a entrar a la casa. No hay cuestiones de que vamos tarde con esto y ahí. Como les digo, ustedes nos demoraron mucho cargando. Y mis parceros, hasta ahora vamos aquí. Ya, si nos pueden atrasnochar y a correr por culpa de las demoras en los cargues y los descargues. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí vamos, parceros, a la hora. Bueno, en este momento ya acaba de amanecer del todo. Ya está iluminado el día. Y estamos terminando de descender el Alto de Canecas. Aquí, por lo que están haciendo mantenimiento de la vida, toca bajar bien amarraditos. Por lo que hay mucho carro, miren. Como pueden ver. Aquí toca bajar siempre amarraditos. Y pues por el estado de la vida. Aquí ya terminamos de descender, señores. Y llegamos a uno de los límites del departamento de Cundinamarca. Allí vamos a cruzar el famoso río Sumapas. Y vamos a dar paso, bueno, a pasar al departamento del Tolima. Ahí se los muestro. Sacamos el cambio. Ponemos el bajo. Y la vamos a arrancar no en gran primera, sino en primera. Vamos el trío suave. Y ya empezamos a callar. Segunda. Completos. Como estamos en medio, pues, la bajada. Hay necesidad de combinar. Tercera. Cuarta. Ahora sí el bajo. Cuarta sencilla. Doble y la ola y quinta. A la que la coba con fuerza. Bueno, aquí como les dije, parceros. El río Sumapas. Están haciendo obras de adecuación del puente. Como están ampliando toda la calzada en la vía Bogotá-Girardo. Entonces están en obras en toda la vía. Mire, este es el famoso río Sumapas. Y aquí ya pasamos, señores, al departamento del Tolima. Vamos a pasar también por un sitio muy conocido por muchos. Para los que no, se los voy a mostrar. Un sitio conocido como la nariz del diablo. Pero dirán que por qué ese nombre tan feo. Bueno, ya van a ver la escultura natural que hay allí. Una escultura natural. En este tramo hay que tener cuidado, ya que la carretera es muy angosta. Y en un principio era doble sentido. Pero ya pues con la ampliación de la vía, ya quedó doble calzada. En un solo sentido. Pero antes era doble sentido. De todas maneras, nos toca seguir teniendo precaución. Y bueno, mírala. Mírala, 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 mírala. ¿Se la vieron? Esa es la famosa nariz del diablo. Y ese es el tramo de la nariz del diablo. Ay, no alcanza más a pasarla. Tengo que volver a meter a la derecha. Porque hay una reducción del carril allá más adelante, miren. Tiene que ir pendiente de todo, ¿sí, eh? Persiguiendo todo. Si usted va a ponerse a adelantar, tiene que ir más adelante a ver si viene algo, si hay algún obstáculo, algo, lo que sea. Tire el río ahí al lado de la carretera. Vémonos allá a pasarlo. Bueno, amigos. Bonito día que está haciendo hoy en Cajamarca. Bueno, llegando acá a Cajamarca, son las 8 y 46, 47 de la mañana. ¡Chichín, mayamula! Aquí estamos, señores, no perdiendo la costumbre, mandándole pegar un bañito a Doña Victoria. Porque, como lo saben, trajimos un viaje de maíz de la costa. Entonces, esa carpa estaba para el perro. No da vuelta nada. Miren, la vía, lo pueden ver, no da vuelta nada. Entonces, mandarle pegar una guanadita bien bacana al carrito. También estaba sucia, entonces, se lo merece. El carrito ha trabajado bien. Tocarle amor al carrito, consentirla. Porque así mismo es la que nos da la patata en nuestra oficina. ¡Eh, la buena! Entonces, nada, parceros, vamos a desayunar mientras tanto. A ver qué. Y, mientras, vamos a desayunar. Vamos a botar la basura. Yo cargo la basura ahí en la cabina para cuando llegue a algún lugar, botarla. Entonces, vamos a botar la basura. Voy a echar y desayunar mientras la van a Victoria. Está viendo suelecito bonito. Estamos tan nochaditos, pero melos. Bueno, amigos, ya en este momento vamos descendiendo la línea. Es una bajada bastante pronunciada, bastante peligrosa. Oigan, la cámara me está fallando. Yo creo que ahorita cuando la lavaron, me movieron los cables de la cámara y por eso está así intermitente. Bueno, ahorita la revisamos. Bueno, les estaba contando. Perdón, estaba viendo noticias de ESPN, entonces, tocó silenciarlo. Parceros, ya que este descenso, como se los dije, es muy pronunciado, muy peligroso, toca bajar el vehículo muy asegurado. En este momento, por ejemplo, yo voy bajando en cuarta volada. Cuarta volada amarradito, de vez en cuando utilizando el freno. Ya si le quiero reducir, entonces, bajo revoluciones con el freno. Y miren, cambio el pie del freno al izquierdo y con el derecho acelero para que entre. Miren eso. No juguetea el carro ni nada, miren. Y ahí la llevo sin freno, miren. Solo controlando el mando del freno de motor. Los tres puntos. Tiene tres puntos, miren. Tres, uno, dos, dos, tres. Entonces, usted lo pone, miren. Punto uno, punto dos, punto tres. Es como un retardador y miren. Sin necesidad de freno. Entonces, ahí vamos a soltarle. Entonces. Vamos a sacarle el bajo. Entonces. Ya. Eso fue todo. En esos momentos sí la llevo con el embrague. Entonces, lo que hago es presionar el embrague así, un leve toque así. Y ya. Ahí entra o se acciona automáticamente el bajo. De esa forma lo hago yo. Ahí podemos ver que el carro está bajando bien. Ya cuando se sube revoluciones, de vez en cuando la llevo con el pedal. No siempre. Y vuelvo insuelta. Y que el carro baje amarradito totalmente. Ahí otra vez la llevamos con el freno. Y ya, miren. Ella tiene que irse sostenida, sostenida. Miren. Sin pisar freno. Nada, 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 nada. Absolutamente nada, miren. Hay que irse ahí. Tercera, sencillita. Ahí baja amarradito. Mira. Ahí ya nos está subiendo revoluciones. Entonces. Una pisada del freno. Que se regula de revoluciones y suelta otra vez. Y ahí se va amarradito. Entonces usted tiene que estar pendiente. Si usted la quiere muy amarrada y no va a despechar tanto el freno. Le amarra otro cambio. Otra velocidad, como lo quieran llamar. Si quiere ir más rápido, pero pues va más suelto. Entonces le aumenta un cambio, le da un cambio ascendente, digamos. Ahí está en cuarta, cuarta sencilla, ¿cierto? Entonces vamos a mandarla a cuarta doble. Entonces acá sí utilizo el embrague para sacar el cambio, miren. Pájale cuidado. Ahí lo voy a utilizar, miren. Y acelero para que el carro recupere revoluciones y el carro, el cambio pueda entrar sin ningún inconveniente. Si no, se le puede estar neutralizando a la caja. O la transmisión. Bueno, técnicamente sería la transmisión. Pero pues acá en Colombia se le conoce coloquialmente como la caja de cambios. Entonces ahí vamos bajando amarradita, amigos, miren. Esto en un tiempo cuando era doble sentido, cuando era subiendo esta. Aquí, digamos, en estas curvas tocaba parar. Ir pendiente de los que fueran subiendo allá. Porque pues los que tenían que subir, ustedes tenían que abrir al carril que nosotros vamos ocupando. Entonces, eso cuando se enfrentaban a cada dos carros, miren, miren como la curva se cerraba, miren. Entonces era complicado para los que iban subiendo, coger la curva cerrado. O se patinaban y ahí quedaban, o se encontraban de frente con el que iba bajando. Entonces en estos sitios tocaba estar muy pendiente, demasiado pendiente del que fuera subiendo para darle paso. Bueno, ya vamos aquí en el peaje del Quindío. Ya casi terminamos, descensamos como por mitad. Bueno, amigos, ya vamos aquí circulando por carreteras del Valle del Cauca. Y bueno, ya descargamos el viajecito de azúcar, de azúcar, de gaseosa, disculpen. Ya descargamos el viajecito de Coca-Cola en la planta de Pereira. Bendito Dios, nos fue muy bien, nos descargaron muy rápido. No fue tanta la espera como el cargue. Pero, bien, gracias a Dios agradecido porque vamos a cumplir, bueno, nuestro viaje sigue, ¿no? Tenemos una cita a las 7 de la noche para cargar nuestro siguiente viaje rumbo a la ciudad de Bogotá, que es un contenedor. Entonces nos dieron cita para hoy a las 7 de la noche. Salimos a las 4 de la tarde de Pereira y, pues bueno, esta es la hora que vamos aquí en Andalucía. Bueno, acabamos de pasar a Andalucía. Vamos aquí llegando a la primera entrada de Tuluá. Vamos cojitos un poquito de tiempo, son las 5 y 3 de la tarde, o sea, nos quedan dos horas para llegar a Buenaventura. Ya tenemos todo listo, ya estamos listos para ingresar al puerto. La demora es llegar, pero tenemos un inconveniente. Nos toca desarmar la carrocería. La carrocería nos toca desarmarla, entonces creo que vamos a hacer una pequeña parada en Buga. Hay personas, coteros, que es lo que llamamos nosotros, que nos pueden ayudar con este tema de la descarrosada. Entonces ahí le pagamos a unas personas para que nos alisten la carrocería, o sea, nos quiten todo el corral y lo pongamos en la barriguita. Y bueno, la mampara con sus orecarpas, todo bueno, etcétera, etcétera. Alistarla ya para poner el contenedor. Entonces yo creo que esa es la que vamos a hacer. Vamos a llegar ahorita a Buga y mandar alistar de una vez la carrocería, que quede en plancha. Entonces, nada, parceritos, ahí vamos. Seguimos nuestra jornada laboral. Guadalajara de Buga, más conocido como Buga. Aquí nos encontramos a Guadalajara en el puente Paloblanca de Ñara, aquí es donde quedan todos los talleres, las empresas, las bombas, todo. Este restaurante allá, muy bueno, se lo recomiendo este restaurante. Estamos mandando desencarrozar. ¿Se acuerdan que les dije? Miren, ya, les va a matar la carrocería. Yo la mampara, señores. La carrocería, ¿dónde? Miren, ahí les están metiendo las varillas. Las varillas quedan ahí encinita de la carrocería, miren. Y la carrocería aquí a la barriga. Para eso es el sistema que tiene ahí, ¿sí? No se habían preguntado para qué tiene eso. Para eso, para cargar la carrocería. En estos casos en los que yo tenga que echar contenedor. Entonces, miren, ahí ya estamos en ese proceso de meter la carrocería. Ya quedó en planchita y quedó plena, miren. Entonces, nada, parceros. ¿Ya qué hora son? Son para, sí, faltan cinco para las seis, parceros. Tenemos cita a las siete. Eso quiere decir que tenemos cita de siete a ocho. Con una hora de gávelo, o sea, hasta las nueve podemos cargar. Entonces, vamos bien. Excelente. Vamos a ver si podemos comer algo ligero por allí para no demorarnos tanto. Y para abajo, para buena aventura, para la bendición de Dios. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, señores. Estamos un poquito exhaustos, pero pues hay que hacerle, parceros. Cuando hay trabajo, hay que moler. Porque cuando no hay, ahí es donde ausiamos. Entonces, ya que hay trabajito, hay que hacerle. Voy a sacar una cincha. Una cincha para amarrar la mampara. Porque, miren, esto se comienza a mover. Para adelante y para atrás, miren. Así, el viento y todo. Entonces, eso se puede salir de acá y se nos cae. Se vuelve mierda. Entonces, la va a amarrar con una cincha para que la tenga presionando hacia atrás. La va a amarrar. Bueno, en este momento acabamos de pasar el parador que se conoce como los tubos. Ahí vamos a una pequeña caravanita, miren. Chicos ahí. Para protegernos. Y bueno, ya estamos como a media hora de buena aventura. Vuelvo y les repito. Hay muchos comentarios de que el carro no tiene luz. Es que está mal la luz, ya no. Es que este carro tiene el polarizado. Yo veo muy bien, pero el lente de la cámara no lo capta bien la imagen. Pero, miren, si yo saco la cámara, miren el campo visual del vehículo. Es muy amplio. Lo que les digo, yo desde acá veo re bien. Miren. Bueno, amigos, ya vamos casi. No vamos a entrar a Buenaventura en sí, sino vamos a tomar la vía hacia el puerto de Abogs. Allí cargaremos nuestro contenido. Y ya. A Buenaventura no tenemos que entrar. Bueno, parceros. Ay, ¿qué hora son? 8 y 43 de la mañana. De la mañana. Estoy fumado. De la noche, parceros. Coronamos, gracias a Dios, por 20 minutos. Yo creo que la cita se nos acaba, o sea, la disponibilidad de la cita se nos acaba en 20 minutos, quizá a las 9. Teníamos cita de 7 a 8. Una hora de gabela, por decirlo así, León. Pues hasta las 9. Bueno, hasta las 9 de la noche teníamos cita, o sea, llegamos con 20 minutos no más de anterioría. Oye, pucha, no vuelto, güey, ni chimba. Bueno, vamos a ir a buscar nuestro módulo para ir a cargar el, para ir a echar el contenedor. Una vez, estando en la posición que le tocó, que le asignaron, ya le echan arriba su contenedor y proseguimos a asegurar los trompos. Ya los aseguramos y ahora aseguran la mampara. Aquí. Para que nadie nos suelte ahorita en el viaje. Listo. Y, siendo así, iniciamos, señores, con nuestro viaje de regreso a Bogotá. Bueno, 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 buenos días, parceros. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, anoche me desperdí. No, venía ya muy motoreado, mano. Me tocó echarme a dormir. Dije hasta que me despierte. Parece que fundido, totalmente fundido. El que me despertó ahorita fue Wilmer. Me eché a dormir siempre cinco horitas ahí en la cabina. Pero ya, amanecimos melos, señores. Con un grandioso día, gracias a Dios. Miren, qué chimba de día que nos ofrece Diosito. Y bueno, nosotros vamos a bañarnos. Vamos a bañarnos el rabo. Qué regaderas, miren. Vamos a ver cuál está bonito. Está como bonito este. Vamos a ver. Vamos a poner la chancetita, la ropita, la toalla. Y vamos a pegarnos un baño para que quedemos melados. Bueno, parceros, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Bueno, feliz y bendecido día, parceros, a todos. Y bueno, ¿se acuerdan el restaurante que yo les dije ayer cuando estaba desencarrosando? Yo estaba desencarrosando allá en esa parte, ¿se acuerdan? Y yo les dije que acá, bueno. Aquí estamos, aquí amanecimos, señores. Ya nos pegamos un buen baño. ¿Qué es lo que importa, parceros? Porque, uy, estábamos muy tuyados. Dormimos un rato. Nos bañamos. Dormimos cinco horitas. Ya nos bañamos, nos alistamos, ya estamos bien. Y vamos a ir a desayunar allá. Ande, les digo. Es muy bueno aquí cuando pasen por Buga. Es muy bueno. Entonces, bueno. ¿Qué hora son? Son las ocho. Faltan como siete minutos para las ocho. Entonces, vamos a ir a desayunar y a seguir nuestra ruta. Entonces, ahí vamos, parceritos. Gracias a Dios. Que la mano de Dios todo nos va saliendo muy bien. Descansamos, nos bañamos y vamos melos. Bueno, amigos. Ya hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos ha rendido, bendito Dios. Miren, tres y cuarenta y seis de la tarde. Y ya vamos aquí en Chinauta. Ya vamos llegando a la casita. Gracias a Dios. Bendito Dios. Y esto toca con lo suave porque si no acá es capaz de que damos el bote, señores. Ahí podemos dar el bote. Entonces, toca tener mucho cuidado. En la escualizada. Seguidor, seguidor, seguidor. Ahí sí. Bueno, les estaba contando. Ya vamos en Chinauta, vamos llegando aquí a Fusagasugá, a la casita. Ya por temas de horario, pues no nos reciben hoy, nos van a recibir mañana. Así que nada, parceros. Ya por hoy hemos llegado a nuestro destino. Vamos a parquearla ahorita y ir a descansar porque, uy, parce, estamos muy exhaustos por la vuelta que nos ha tocado hacer. Pero, parce, chimpa. Vamos muy bien. Espere, 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 porque acá me toca. No, no creo que alcance a pasar. La buseta se botó, no puedo adelantarlo. No, no toca amarrarla. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, bajamos el mono y bajamos a cuarta. Ahora el bajo, bajamos el bajo. Y ahí vamos. Pero no nos den pista, pero porque hay un carrito agrado, vamos a dejar que pase la turbita, va pesadita. Ah, no, ya se queda acá, se queda acá. Entonces, nos dio pista libre a nosotros. Bajo. Eso es cuarta sencilla. Ahora vamos a meter quinta doblada. A duplicar, mire. Quinta doblada. Y ahí sube nuestra victoria. Vamos con la maleta también. Contenedor pesado. Yo pensé que era liviano y no. Bajo. Quinta sencilla. Está siendo un día muy hermoso, señores. Mucho sol, demasiado sol. Y a nosotros, para el sueñito, nos da ahorita. Pero ahí vamos con airecito acondicionado. Pero ya lo quité porque ya vamos llegando a nuestro destino. Nos vamos a bajar. Si me bajo directamente, o sea, si, digamos, me llegase a bajar del carro de una. Y pues yo vengo frío y el calor que está haciendo. Ah, me da un golpe de calor y, parce, me voy para el suelo. Me desmayo. Ya me pasó. Una vez que llegué a tanquear. Llegué a tanquear, parce, con el aire acondicionado, prendió a todo. Y estaba haciendo un calor inmenso. Y, parce, me bajé una vez. Fui a abrir el tanque. Y solo fui a abrir el tanque y comencé a sentir como patatús. Ese patatús como que cuando usted se levanta de la cama, usted siente que, uy, la borrachera. Así igualito me comencé a sentir. Y, parce, me recosté sobre el estudio y me comencé a ir de lado así, así, así. La bombera o, bueno, la hilera, como le quieran llamar. Me tuvo que coger y me dijo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y me dijo, uy, no, me dio un golpe de calor. Y eso pasa. Entonces, no hagan, no hagan eso. No se bajen, no se bajen así de fríos hacia el calor. Y lo mismo cuando están calientes, directo hacia el frío. Porque, parce, les puede dar eso a, creo que, si no estoy mal, un derrame cerebral. Entonces, calurosos. Meterse al frío también es perjudicial para su cuerpo y su salud. Entonces, cuídense mucho en ese sentido. Mira, acá hay otra escualizada. Entonces, toca tener cuidado. Mire, mire cómo escualiza. Yo llevo más volumen en el contenedor. Entonces, póngale cuidado cómo. Ay, cómo se va. Ay, ay, ay. Y uno siente que se fuera a volcar, mire. ¡Sí, ma! Si alguien llegase rápido a ese tramo. Uy, un amigo, un amigo, un amigo. La buena ahí para Carlitos. Entonces, estaba contando. Si uno coge rápido ese desnivel, parce, se voltea. Ahí. Se voltea y ahí coge uno patas arriba. Vamos a pasar acá, pero, porque esa molita fue lenta. Entonces, vamos a pasar acá, pero. Acá arriba el izquierdo y. Uy, disculpen. Bueno, parceros, allá a lo lejos se ve Fusa, Fusa. Hasta la moral de uno, la inspiración de uno, Marce. Y la ilusión de uno, volver a llegar a su, a su casita, a su tierrita. Ahí con ustedes, los que no conocen Fusaga, su gas. Bueno, ahí está arriba, mire. Ahí veo yo. Ya, cada vez más cerca de la casa. Ya vamos llegando, señores. Entonces, ah, contento. Bueno, parceros. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, amigos. Feliz y bendecido día. Aquí, revisando, golpeando llanticas a ver si están todas buenas. Sí, señores. Como están, dormimos de hoy día. Ya vamos a ir a descargar este llavecito. Y a cerrar nuestra vueltica. Estamos revisando. Como amaneció nuestra victoria. Y ver que todo está en orden. ¿Qué más, parceritos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya otros semblantes, señores. Ya descansamos. Ya nos bañamos. Comiditos. Bueno, de todo ya. Gracias a Dios. Bendito Dios. Y bueno, vamos a proseguir nuestro viaje. A ver si descargamos temprano. Lo que llamamos en este contenedor. Gracias.